El Ejecutivo Municipal de Quillacoyo, Héctor Montaño, informó que tras confirmarse el primer caso positivo de coronavirus en ese municipio, se determinó endurecer la cuarentena total, es decir que desde el jueves y hasta el 15 de abril no se permitirá la circulación de ninguna persona. La Alcaldía elaborará un plan para abastecer de alimentos a la población. Montaño participó de la reunión de municipios, mancomunidades, gobernación y el ministro delegado Oscar Mercado, donde hizo conocer su postura. Entre tanto, la gobernación de Cochabamba entregó una carta al ministro delegado Oscar Mercado con las solicitudes de los municipios para contrarrestar la propagación del virus COVID-19.